Yo digo que a la vida hay que vivirla en emoción Por eso tú dices ganar dinero para uno vivir mejor Vámonos a trabajar, vámonos a trabajar Es como decir que con un amor solo te falta trabajar Es como decir que para vivir vale bien la pena amar Vámonos a trabajar, vámonos a trabajar La vida es tan corta que hay que gozar Por eso yo invito a mi amiga Con ella me siento en un ambiente de gozar Por eso reímos, bailamos, tomamos Por eso yo digo que a la vida hay que vivirla en emoción Por eso tú dices ganar dinero para uno vivir mejor Vámonos a trabajar, vámonos a trabajar La vida es tan corta que hay que gozar Por eso yo invito a mi amiga Con ella me siento en un ambiente de gozar Por eso reímos, bailamos, tomamos Es como decir que con un amor solo te falta trabajar Es como decir que para vivir vale bien la pena amar Vámonos a trabajar, vámonos a trabajar Quiero que me entiendas Porque sé muy bien que aunque las cosas andan mal Lo hemos de arreglar, lo hemos de arreglar No quiero faltar la vida entera Gritando y peleando mi miedo Yo quiero arreglarlo por la buena Por eso digo una vez más Por eso digo una vez más Quiero que me entiendas Solamente el tiempo podrá darme la razón Trato de entenderte Pero tú no aceptas Pero tú no aceptas que esto tiene solución No hemos de arreglar, no hemos de arreglar No quiero pasar la vida entera Gritando y peleando mi miedo Yo quiero arreglarlo por la buena Por eso digo una vez más Por eso digo una vez más Quiero que me entiendas Solamente el tiempo podrá darme la razón Trato de entenderte Pero tú no aceptas que esto tiene solución Luego te arreglar Luego te arreglar Luego te arreglar Y la gente compas". ¡Gracias!